EL BATALLÓN De hecho, creo que fue el primer EM de la marca KZ que tuve, pero bueno, sufrí un accidente y ya no lo tengo. Comparado con ese, de lo que recuerdo, este trae unos subgraves más potentes, los medios suenan pareciditos y los agudos son parecidos. Es una mejora, yo diría que en cuanto a la construcción, sí. De hecho, mi EDX murió por la mala construcción que tenía y este se ve mejor hecho, aparte que se ve más bonito. Entonces, la primera comparación sería, si no he comprado ninguno, ¿cuál me recomiendas? ¿El EDX o el EDX Lite? Vete por el Lite de una vez, trae una mejor construcción y sobre todo trae un mejor cable, porque el cable que trae el EDX normal estaba bastante deficiente, era mucho más delgado y menos resistente. De hecho, yo cuando lo tuve, le tuve que cambiar el cable y este la verdad es que yo creo que me va a durar un ratillo, así es que, del EDX a Lite, vete por el Lite. Aparte, creo que la diferencia ya entre el original y este es un dólar, entonces, por un dólar, sin duda, vete por este. Un usuario nos estaba preguntando de cómo venían las rejillas, entonces quiero ver si aquí mi super camarógrafo puede poner la rejilla. Todos los audífonos de caseta que han salido últimamente traen esta rejilla. Él me comentaba que hay de plástico y de metal, así es que espero que esto conteste tu duda. O sea, es muy delgadito y brilla en blanco. Yo pensaba que era de metal, pero después ya que me dijiste, me entró la duda y es probable que sea plástico. Pero la verdad es que no, mientras los trates bien, no creo que les vaya a pasar nada. Pero bueno, aquí se despeja esa duda, porque mañana va a salir el review del CSA Polaris y trae la misma rejilla. O sea, comparándolo contra EDX Pro, que ya tienen la review, el precio, me puse a buscar los precios y ahorita están al mismo precio. Así es que para el 11.11, miren este, el Pro, ahorita lo vi en 7 dólares y el Lite lo vi en 7 dólares. Presiento o creo que para el 11.11 probablemente lo puedan conseguir por ahí de 6 o hasta 5 dólares cada uno. Pero, diferencias, EDX Pro trae graves más potentes que el EDX Lite. Me refiero a todos los graves, 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 graves medios, todos los graves son más potentes en el Pro. En Lite solo trae alzados los subgraves. Los graves también están un poquito alzados, pero no le llegan al Pro. Entonces, ahí de primera, valen lo mismo. Tú eres base, adquieres graves potentes, ve por el Pro. Medios. Aquí sí, sin duda, creo que el gran ganador es el EDX Lite. Si tú estás buscando unos medios, tampoco diría que son excepcionales porque estás hablando de un audífono de 7 dólares. No pidas maravillas, pero comparado al EDX normal y al Pro, trae mejores medios este. Así que si a ti lo que te interesa son los medios, si por ahí no tienes mucho presupuesto y te quieres monitorear en vivo, creo que es una buena opción. Insisto, si no tienes mucho presupuesto, si puedes, si tienes el doble de presupuesto, si te puedes ir de 6 o 7 a 12 o 14, te recomendaría más Ecrila, te podría recomendar, aquí viene una cosa, mañana sale el review, pero te podría recomendar el CSA Polaris. Agudos. Aquí, los agudos son un poquito más elevados en el Pro. No necesariamente quiere decir que sean de más calidad, simplemente son más elevados. En calidad yo creo que ahí se van. La calidad del agudo yo diría que está similar, pero el EDX Lite están un poquito más recortados que en el Pro. El Pro sí definitivamente, les voy a advirtir, es una firma en UV, graves muy alzados, medios muy apagados y agudos muy alzados, mientras que el EDX Pro esté lavadito en los graves, los medios están un poquito atrás, pero no tanto como este, y los agudos, hagan de cuenta que suben y ahí se quedan. Entonces, aquí también está muy fácil la decisión. ¿Te gustan los agudos elevados? ¿Te gusta la emoción en tus audífonos? Vete por el Pro. Pero tú dices, ay, no, como que los agudos me cansan un poquito, vete por el Lite. La verdad es que son diferentes, lo cual me gustó bastante, porque se podrían complementar. Miren, no todos tenemos el presupuesto para estar comprando audífonos de 100 dólares o de 50 dólares, incluso de 15 dólares. La situación no está para todas, entonces, yo diría, quieres una firma en B, compra este por 7 dólares, están buenos, no te puedes quejar. Prefieres algo un poco, bueno, no necesariamente equilibrado, pero un poquito más sutil, con menos graves, menos agudos y unos medios mejores, vete por el Lite. La verdad es que es una muy buena recomendación yo, 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 Carlos Martínez. ¿Con cuál me quedaría? A mí, la verdad, me gustó más el Lite. Creo que la firma de Lite va más con lo que a mí me gusta, no necesariamente es lo que a ustedes les guste. Entonces, yo, si tuviera 7 o 6 dólares, y a lo mejor en el 11-11, les digo, a lo mejor lo consiguen hasta en 5, y ese es mi presupuesto, yo iría directo por el Lite, por mis preferencias. A mí me gusta un subgrave un poquito elevado, buenos, agudos, que diga buenos medios y agudos, detallados. Y creo que por los 5, 6 o 7 dólares que vaya a costar, vale la pena este. Ahora, por ejemplo, este es mi favorito, pero si yo dijera en Navidad voy a regalar un audífono económico, porque pues, soy de familia numerosa y tampoco voy a endrogar comprando 10 audífonos de 50 dólares, vamos a comprar de 7 dólares. Creo que para la mayoría de la gente va a estar mejor el PRO, porque la mayoría de la gente busca un grave elevado, entonces, tomen eso en cuenta, por 7 dólares está bien. Si ustedes dicen, oye, este compita contra uno de 15 dólares, la verdad es que no, sobre todo en este momento que los audífonos de 15 a 20 dólares están impresionantes, que es la verdad, no compite. Pero, insisto, si tu presupuesto es bajito y solo puedes gastar eso, vale mucho la pena. Ahora, no pagues 5, ni 6, ni 7 dólares por el PRO. Si se fijan, este está nuevo, está cerradito. Como parte del festejo de los 300 suscriptores, la primera persona de México, de México tiene que ser porque pues es donde estamos y es donde más fácil enviar. La primera persona que en los comentarios aquí abajo me escriba, quiero el EDX PRO y me ponga su ciudad, se lo va a ganar. La primera persona, y le voy a mandar el EDX PRO, le voy a mandar unas ear tips de memory foam para que los prueben, porque lo aumentan los graves, y les voy a mandar un cable extra. Así es que aquí va el primer regalo de los 300 suscriptores, la primera persona que me escriba, quiero el EDX PRO y me ponga su ciudad en México, se lo va a ganar. Ya ahí les escribiré para que me digan cómo reclamarlo y ya se los enviaré. Así es que hasta aquí llega la review del EDX LIGHT, recomendado por 7 dólares, claro que sí. Ahora, mañana sale la review de el CSA Polaris, que honestamente lo compré porque pues me gusta la marca CSA y hasta ahí. Les voy adelantando, este puede ser el caballo negro de este año en el rango económico de 15 a 20 dólares, es más de menos. Para el 11-11, por lo que estuve viendo, va a andar por ahí de 11 o 12 dólares. Entonces, no se pierdan mañana esta review, porque la verdad es que es de esas pocas reviews, no sé cuántas lleve, pero es de esas pocas que me han emocionado mucho. Entonces, ya aquí les voy echando el hype para que vean el próximo video. Muchas gracias y pues así que nos vemos mañana. Recuerden, vienen las compras del 11-11 y por eso estamos sacando tantos videos. Gracias y nos vemos en el próximo batallón. Denle like y ponganle a la campanita, suscríbanse por favor para que sigamos sacando videos. Adiós. El batallón.